Muchas gracias, queridos amigos, por estar hoy junto a nosotros. El verdadero aplauso lo merecéis todos vosotros que día a día nos estáis empujando para que no perdamos el aliento. Y eso es algo que nunca vamos a olvidar y algo que siempre vamos a necesitar. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos. Hoy es día 14 de abril y es un día en el que Vox celebra algo muy importante porque lo único que celebra Vox el día 14 de abril es el cumpleaños de nuestro presidente Santiago Abascal. Y entro ya en materia. Después de una semana de campaña puedo deciros que algunos está... ¡Venga, va! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Bueno, como digo, entramos ya en materia y digo que después de una semana de campaña puedo deciros que algunos están muy, muy nerviosos. Pensaban que con el cordón antidemocrático al que nos han sometido durante estos últimos cuatro años y que con su silenciamiento iba a bastar para que todos nosotros tirásemos la toalla. Pensaban que nosotros éramos como otros partidos y que habíamos dado la batalla por perdida. Pero no es así, porque nosotros no somos como ellos. Nosotros no damos ninguna batalla por perdida y además nosotros estamos aquí para seguir diciendo la verdad allí donde sea necesario. Vox va a seguir siendo la voz de miles y miles de vascos. Vamos a seguir denunciando las nefastas consecuencias que ha tenido el separatismo en la convivencia, la seguridad y la prosperidad de todos los vascos. A pesar de sus intimidaciones y de sus agresiones, quiero desde luego desde aquí dar un enorme y fuerte abrazo a todos nuestros compañeros de Guipúzcoa. Porque si en Vox tenemos mucho valor, hay que decir que los guipuzuanos tienen muchos, muchos bemoles. Todos sabemos que es difícil ser de Vox en el País Vasco, pero aún lo es mucho más difícil, como digo, serlo en Guipúzcoa. Nosotros no vamos a renunciar a ninguna de nuestras ideas porque les suene mal al separatismo o a sus medios de comunicación. Y no lo vamos a hacer porque esas ideas no son simplemente puntos de un programa electoral. Estas ideas son puro sentido común, son vuestras ideas, son las que hemos tenido siempre y las que vamos a seguir defendiendo cueste lo que cueste. Y las vamos a seguir defendiendo en el Parlamento, en los medios de comunicación, en los debates y, por supuesto, en las calles. Digan lo que digan, porque nosotros no hemos venido, además, a gustarles a ellos. Estamos aquí para representaros a todos vosotros. Y quiero agradecer de verdad a todos los afiliados que están trabajando durante esta campaña a pie de calle, montando mesas y repartiendo pasquines en los sitios más complicados, allí donde otros no se atreven a ir. A barrios y ciudades donde hay cientos de valientes que votan a Vox en silencio, que no pueden ir a nuestros actos por un miedo que, además, comprendemos, pero que lanzan miradas de complicidad silenciosas que hacen que todo esto merezca la pena. Porque, además, estamos aquí para hablar por todos ellos, por todos los que no se resignan y calladamente sufren viendo cómo su tierra se degrada cada día más. Estamos aquí por vosotros, que no estáis dispuestos a que los proetarras se pasen con impunidad sin que nadie levante la voz ni les señale, diciéndoles lo que son, que no son más que el brazo político de una banda de asesinos. Y que nosotros no olvidamos, no vamos a olvidar nunca. Estos días en los medios de comunicación nos están llamando de todo por decir la verdad. Nos dicen racistas, nos dicen xenófobos, pero no se dan cuenta de que cuando nos insultan, no insultan a Maya Martínez, no insultan a Vox. Están insultando a miles de vascos que tienen que sufrir en sus barrios la inseguridad y la delincuencia que han importado PSOE, PNV y Bildu. Y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Para denunciar la inseguridad que sufrimos en nuestras calles. Y para señalar a los que se han dedicado a importar el miedo en nuestros barrios. Vamos a vencer sus encuestas. Vamos a vencer el miedo. Y por supuesto, vamos a vencer a los proetarras que pretenden amedrentarnos. Nosotros no nos vamos a callar. Vamos a seguir diciendo la verdad. Vamos a seguir trabajando sin descanso para devolver la esperanza a esta tierra que tanto lo necesita. Y para eso necesitamos vuestro apoyo el próximo 21 de abril. Muchas gracias.